Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Bueno a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin a las curiosidades de la temporada 2 de Chucky y ya terminamos con esta saga. Así que nada, vamos con todas las curiosidades que he encontrado de esta temporada. Hay muchas referencias a otras pelis, pero curiosidades como tal creo que hay menos que en la temporada anterior. Así que sin más, ¡comenzamos! Las letras de los títulos de apertura del primer capítulo se componen de diferentes tipos de Jack O'Lanters. También podemos ver como cada Chucky que está en el camión tiene una personalidad diferente y que no sabían lo que ocurrió en la casa de Tiffany. Algunos de ellos incluso ni siquiera reconocen a Andy, aunque luego sí. La caída de todos los Chucky es cuando Andy se tira por el acantilado, es similar a la caída de Chucky al final de Cheeseplay 3. La cruz que vemos cuando la furgoneta cae en el suelo y explota y se ilumina, es una referencia a la trama principal de esta temporada, ya que toda ella se sitúa en un internado religioso y trata mucho los temas religiosos para esta trama. La película de Halloween es referenciada al inicio de este episodio. La cámara persigue al niño disfrazado de la misma forma que lo hacen en aquella película. Además, la música que suena en ese momento es una ligera variación del tema principal de Halloween. El chico disfrazado de payaso es bastante similar a Chucky para hacernos creer, sobre todo de espaldas, que es Chucky el que acude a esa casa. La llamada que realiza Chucky a Jake es una clara referencia a Scream. Además, en esa llamada telefónica que recibe Jake en la noche de Halloween, Chucky le dice ¿Está Tamara en casa? Esto es una referencia a la película The Strangers de 2008 y su secuela 10 años después, The Strangers Prey at Night. Como se puede ver, Getty es un gran fanático de Batman y a menudo grita variaciones del eslogan de Robin de la década de 1960 y se viste como Robin para Halloween. Esto no es una coincidencia ya que Getty termina produciendo un destino similar al Robin de A Death in the Family, dejando a Jake, que acompañaba a Getty disfrazado de Batman, sintiéndose arrepentido por no poder salvarlo. Estas referencias sobre Batman tienen bastante sentido, ya que Brad Durev fue considerado para el papel de Joker en Batman de 1989. Además, cuando la bomba explota al final del capítulo, el gas es verde, similar a la toxina del gas de la risa del Joker. En ese mismo gas, cuando ya está más expandido fuera de la casa, podemos ver la cara de Chucky reflejado en él mientras se ríe. Aiden Arthur, quien interpretó al rollete de Lexi en este capítulo, es el hermano mayor en la vida real de Zachary Arthur, quien interpreta a Jake Wheeler en la serie. Junior es acusado de todos los asesinatos de la primera temporada por parte de Lexi, como método para ocultar que fue un muñeco asesino el causante. Esto lo hacen para no tener las mismas consecuencias que tuvo Andy, ya que dijo que su muñeco asesino mataba y nadie le creía. Preferían ocultarlo y así poder seguir sus vidas con normalidad. La muñeca Wedding Bell reaparece tras verse por última vez en Bride of Chucky de 1998. Además, la forma en la que es presentada es bastante similar a como el Dr. Foley presenta a Chucky en Cult of Chucky. Además, Devon afirma que la muñeca Bell le recuerda a la muñeca Tiffany de Bride of Chucky como una película dentro del universo de Seed of Chucky. Cuando Lexi ve a Bell para asegurarse de que no tiene vida, empieza a pegarle de hostias contra el suelo. Esto es lo mismo que hizo Lexi en la primera temporada cuando descubre que Caroline tiene un nuevo muñeco, en este caso Tommy. Además, esta escena tiene muchas similitudes con la escena en la que Junior mata a su padre en la primera temporada. Tanto Chucky como Bell son enfocados desde su cara mientras son golpeados. Mientras canta las alabanzas de Uber, Chucky menciona cómo solía necesitar tomas de rehenes para usarlo. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Muñeco Diabólico 2, cuando utiliza a Kyle para que le lleve a buscar a Andy. Cuando Chucky le extiende una emboscada a los niños en la casa de Lexi, despotrica cómo se iba a apoderar del mundo con los muñecos numerosos que él poseía, antes de que Andy robara el camión de reparto. Y yo también me hubiese salido con la mía si no fuera por ustedes niños entrometidos. Esto es una referencia a Scooby-Doo. Gary es el primer niño pequeño, no adolescente de la saga, en ser asesinado por Chucky. Bell, incomprensiblemente, está en perfectas condiciones tras esa explosión, como se verá más adelante. Mientras están decidiendo qué hacer con los protagonistas, podemos ver a la doctora Mixte simular que está rezando, algo que avanza la decisión de ella de enviarlos a un internado religioso. El autobús que lleva a los protagonistas hacia Incarnate Lord es muy similar al autobús que llevó a Andy a la Academia Militar Kent en Since Play 3. Incarnate Lord se vio en la primera temporada en un flashback. Fue el lugar donde Charles pasó su infancia y conoció a Eddie Caputo. Las letras de los títulos de apertura de este segundo capítulo están compuestas por diferentes fotos de Chucky y Nika, respectivamente, en referencia a que Nika contiene el Chucky Prime. Al comenzar este episodio podemos ver múltiples referencias a Seat of Chucky, como por ejemplo fotos promocionales para esa película de Glenn y Glenn da Humanos y el trofeo, con telarañas por cierto, de Jennifer Tilly. Tiffany se despierta con la cabeza de la muñeca Tiffany asesinada en el camión en su cama. Esa cabeza es la de Trick or Trick. Además, esto es una clarísima referencia a la escena del padrino donde dejan una cabeza de caballo muerto. El espejo que hay encima de la cama de Tiffany en el techo es similar al espejo que pudimos ver en el hotel de Bright of Chucky. Esta temporada muestra varias veces la película Liar Liar, película que Tilly protagonizó junto con Jim Carrey como una referencia a ese film. Jake comenta que el padre Bryce le recuerda a su padre. Ambos personajes, así como el tío Logan, de Jake, son interpretados por Devon Chawa. El nombre del detective Sam Gavin es una combinación del personaje Sam Loomis de Psycho de 1960, cuyo nombre también inspiró el nombre del psiquiatra de Michael Myers de Halloween. Además, el apellido del actor que lo interpreta es John Gavin. Por lo tanto, Sam Gavin es una unión de esos dos nombres, Sam Loomis y John Gavin. Una vez más, Tiffany mata a alguien con su lima de uñas patentada, esta vez al detective Gavin. La casa en la que reside Jennifer Tilly es la misma casa que se ha utilizado en el episodio Hero Gas de la serie The Voice. También pudimos ver esa casa en la serie Aníbal. El título del episodio, Los pecadores son mucho más divertidos, es una letra de la canción de Billy Joel, Only the Good Die Young. Nika y Chucky ahora pueden comunicarse entre ellos. Su intención es que Chucky abandone el cuerpo de Nika, pues sin brazos y piernas está atrapado, así que se unen contra Tiffany momentáneamente. Esto recuerda a las películas de Venom, en la que tanto simbionte como portador pueden hablar entre ellos y tomar decisiones. El padre Bryce hace referencia al diablo con la frase Las manos ociosas son el recreo del diablo. Devon Sawa estuvo en la película Idle Hands como protagonista en 1999, donde el diablo controlaba su mano para asesinar a gente. Peliculón, por cierto. La hermana Elizabeth sufre un infarto por el susto de Chucky. Esto también pasó en Chispey 3 con Chucky y el colonel Cochrane. Al igual que en la primera temporada, Chucky vuelve a dedicarles una peineta a nuestros protagonistas. Aunque no se muestra por completo, Glenn y Glenda aparecen por primera vez desde City of Chucky en 2004. En el coche que conducen Glenn y Glenda se puede ver en la matrícula del mismo Daydem, una referencia al género de estos personajes. Además, por el tipo de coche que es, un mini rosa clásico, parece que han heredado ese estilo de tener este tipo de coches de su madre de Tiffany. El número que marca Glenn para llamar a casa de Tiffany es 1017. En el sistema de colores RAL 1017 es el color amarillo azafrán. Este color es ligeramente similar al color de cabello de Glenn y Glenda. La forma que tiene Tiffany de limpiar la sangre del detective Gavin antes de que llegue en Glenn y Glenda es similar a cómo Tiffany Muñeca limpiaba la sangre en la caravana donde habían matado al jefe Warren en Bride of Chucky. Las letras del título de apertura para el capítulo 3 lo componen diferentes estilos de crucifijo. Esto es una referencia a que este capítulo se sitúa íntegramente dentro del internado. La cinta de música que saca Nadine tiene una etiqueta que dice propiedad de Eddie Caputo, el ex socio de Chucky. Se vuelve a utilizar el recurso del reflejo de un personaje en el cuchillo. De nuevo, se refleja Jake. En este episodio convierten a Chucky en bueno temporalmente a través de la adversión por la violencia. Para ello le atan y le ponen unos metales en los ojos para evitar que se le cierren y así poder ponerle películas gore hasta que consiga aborrecerlas. Después le pondrán cositas de unicornios. Esta escena es una total referencia hacia Clockwork Orange, donde a su protagonista Alex le hacen el mismo tratamiento por violento. Sin embargo, al contrario que a Alex, a él le ponían gotitas en los ojos para que no se le sequen por no poder pestañear en ese proceso de tratamiento. A Chucky se lo ponen en la nariz porque... ¿Por qué? Podemos encontrar numerosas referencias a películas de terror en el proceso de lavado de cerebro, como por ejemplo La Cosa, Darkman, Psicosis 3, entre otras. Chucky hace una referencia a la primera película cuando dice la frase Tía Maggie Chucky quiere ver las noticias de las 9. Frase que le dijo Andy a su niñera Maggie la noche de su asesinato. Es muy conveniente que esta frase la diga justo delante de Nadine, ya que Nadine morirá de la misma forma que Maggie. Después de que le lavaran el cerebro, el nuevo comportamiento infantil de Chucky recuerda a Billy Bibbit, el debut actoral en pantalla de Alguien voló sobre el nido del cuco de su actor de voz Pravdurif, nominado al Premio de la Academia. Al final de este capítulo podemos ver un Chucky totalmente musculado. Este Chucky ya se vio en el primer capítulo y es insultado por el coronel, diciendo que sus brazos parecen palitos. Durante el año que transcurre entre los sucesos del camión y esta escena, Chucky se ha puesto a hacer ejercicio para poder enfrentarse al coronel en algún momento. Las letras del título de apertura del capítulo 4 se componen de diferentes tipos de pantallas de televisión con un Chucky riéndose en cada uno de ellos. Esto es una referencia a que este capítulo es un capítulo especial, un poco alejado de lo que es la trama principal, pero continuando un poco la historia. El episodio comienza con Chucky presentando su propio programa, para enmarcar a la audiencia en que esto es un capítulo especial, que si bien continúa con la trama de la temporada, se siente más separado del resto. Chucky volverá al final de este capítulo para cerrarlo como si fuera su programa, haciéndolo el más meta de la serie rompiendo la cuarta pared. Este episodio contiene las apariciones de Joe Pantoliano, Gina Gerson, Meg Tilly y Sutton que se interpretan a sí mismos, todo esto para poder hacer un homenaje a Bond y a la vida de Jennifer Tilly. En un momento, Tiffany, todavía fingiéndose Jennifer Tilly, se queja con la hermana de Jennifer, Meg Tilly, por perder el Oscar ante esa perra Diane West, mientras pronuncia mal su apellido como West. Tilly y West fueron nominadas a Mejor Actriz en un papel secundario por la misma película, Balas sobre Broadway, de Woody Allen. Como podemos ver en la mesa, el menú principal que ha preparado Tiffany para reencontrarse con sus hijes son albóndigas. Como sabemos, las albóndigas son el plato favorito de Chucky y parece ser también el de Tiffany. En este episodio hay una referencia bastante fallida. Meg comenta que Tilly está rara desde hace 24 años, cuando rodó a aquella película de Chucky. Si hacemos cálculos, claramente se refiere a Bright of Chucky. El error está en que cuando Tiffany transfiere su alma al cuerpo de Tilly, no es allí, sino es en Seed. Por tanto, debería haber dicho hace 17 años, que es cuando Tilly estaba rodando Chucky Go Psycho dentro de este universo. Gina Gessor toqueteando a Jennifer Tilly su monederito es una referencia a Bond del 96. Don Mancini ha hecho varias referencias a esta escena específica a lo largo de la franquicia de Chucky, incluido un momento en Seed of Chucky donde Tiffany, que finge ser Jennifer Tilly mientras Chucky ataca a la verdadera Jennifer en la cama, le dice a Joan por teléfono que está viendo esa escena de masturbación en televisión. También hay una referencia clarísima en la escena en la que ellas acercan los labios para hablar bastante eróticamente. Esto lo podemos ver tanto en Chucky temporada 2 como en Bond, que la escena es calcada. Este es el primer episodio de la serie sin la presencia de los protagonistas Jake, Devon y Lexi. Glenn lleva exactamente la misma ropa que tenía en su cuerpo de muñeco. La trama de Seed of Chucky involucra a una personalidad dividida de Glenn Glenda que descubre si son un niño o una niña. En este episodio Glenn dice no le haríamos daño ni a una mosca. Esta es una referencia a psicosis donde Norman Bates también sufre un trastorno de personalidad dividida. Se disfraza de su madre Norma y tiene el monólogo interno de su madre. La última frase de esa película proviene de ese monólogo interno. Ni siquiera voy a aplastar a esa mosca. Espero que estén mirando. Verán y sabrán y dirán. ¿Por qué ella no lo haría? Incluso dañar a una mosca. También es una referencia al inicio de Seed donde vemos a Glenn con Sykes hablando mientras una mosca se le posa encima y él es cariñoso con ella. Este capítulo muestra cómo Glenn y Glenda se unieron a Nika para ayudar a escapar de allí, pero en ningún momento se nos cuenta cómo Glenn y Glenda conocen a Kyle y junto a ella organizan el plan de escape. Glenn y Glenda dejan claro en este capítulo varias veces que ambas son no binaries. Además comparten a la misma pareja, un tal Paul. Don Mancini reveló en una entrevista de Variety que originalmente iba a ver un número musical coreografiado de We Belong Together, interpretado por Glenn y Glenda, pero tuvo que ser descartado debido a un brote de COVID con algunos miembros del equipo que obligaron a cambiar el horario. Muchas gracias COVID por evitar semejante ida de olla de don. Muchas gracias. Solo faltaba que metieran un musical ya. Me cago en todo. Chucky sigue refiriéndose cariñosamente tanto a Glenn como a Glenda como shitface. Cuando los invitados están probando los acentos, Glenda sorprende a todos con un acento inglés y dice que ambos son anglófilos, un guiño a Seed of Chucky cuando fueron interpretados por el actor de voz británico Billy Boyd. Este episodio tiene lugar íntegramente en la mansión de Jennifer Tilly. Glenda le revela a Tiffany que han tenido pesadillas recurrentes asesinando a gente. Este episodio, por tanto, presenta una incoherencia muy importante con el final de Seed que vimos. En aquel final, tanto Glenn como Glenda recuerdan todo su pasado como muñecos y sabían que habían habitado dentro de un muñeco, mientras que en esta temporada se intenta borrar todos esos hechos. Nika cuenta ahora con unos brazos robóticos para poder matar a Tiff y lo que surja. El pastel de cumpleaños para el cumpleaños de Glenn y Glenda es similar al pastel de la escena inicial de Seed of Chucky. Glenn y Glenda cumplen 18 años. Esto es una grandísima curiosidad, porque podríamos decir que es la primera vez que Don Bansini es coherente con las fechas y la cronología de su propio universo, desde que él lleva las riendas totales. Se ve a Glenn jugando con un oso de juguete que lo llama Billy Bear. Este es un guiño a Seed of Chucky cuando Billy Boyd les dio voz. Glenda noquea a Glenn usando el mismo trofeo que usó su madre para noquear a Redman y a Jennifer Tilly en Seed of Chucky. Sutton graba y sube en redes sociales el intento de asesinato de Chucky Prime hacia Tiffany, pero esto se olvida en los próximos capítulos. El clímax de este episodio confirma que Kyle no solo sobrevivió a la explosión en la antigua casa de Chucky en el final de la primera temporada, sino que ella era la persona con guantes negros que miraba a Jake, Devon y Lexi en el cementerio al final del episodio. Algo que creo que sabíamos todos, ¿no? Glenda parece mantener ese lado asesino más activo que Glenn. De hecho, en este capítulo vemos como ella está liada con Chucky Prime para matar a Tiffany, mientras que Glenn prefiere quedarse con Tiffany porque piensa que ella necesita ayuda urgente. Liv Morgan es asesinada al final de este episodio. Lo curioso de esto es que ella en un programa de televisión dijo que su sueño era ser asesinada por Chucky y Don lo vio y le concedió ese cameo. Las letras del título de apertura de este capítulo 5 están formadas por animales de peluche de diferentes estilos y colores. Esto es una referencia a que aquí ya tenemos a Good Chucky y podría ser también una diferencia a la personalidad que tiene Nadine. Cuando confrontan a su madre por los eventos del episodio anterior, se muestra sutilmente que el ojo de Glenn tiembla cuando están ansiosos o estresados, al igual que pasaba en Seat of Chucky. Este episodio crea un gran agujero en la trama del final de Seat of Chucky, con el intercambio de cuerpos de Tiffany y Jennifer Tilly. Ese final mostraba que Tilly había muerto, como se pudo ver al final ya que durante 5 años estuvo en una estantería sin vida allí muerta de lasco. En este episodio vemos que Tiffany la tiene con vida y apresada dentro de la muñeca que vimos en la semilla de Chucky, para que pague facturas y saque dinero con su doblaje en padre de familia y el póker online. Además, le sirve para sacar información sobre su nueva vida. Esto elimina lo que ocurre al final de la semilla de Chucky. En este capítulo, Glenn descubre que en su vida anterior fue un muñeco para su sorpresa. Aunque la escena está bastante bien, de nuevo tenemos un error con el final de Seat, donde él recuerda ser un muñeco y guarda una foto de él como muñeco junto a su padre Chucky. Podemos ver el póster de Chucky Go Psycho en la habitación donde Tiff retiene a Tilly. También hay un póster de Seat of Chucky visible en la mansión cuando Jennifer mata a Meg. Y hay en esa misma escena el póster de Balas sobre Broadway, una película de la que antes ya han hecho referencia en el episodio anterior. Tiffany llama a Glenn Sweetface como lo hizo en Seat of Chucky. Chucky vuelve a ser tirado a la basura en este episodio. Al inicio de este episodio podemos ver como el Chucky Mazado es, bueno, asesinado entre comillas, como si estuviese crucificado en la cruz de Cristo, una referencia a Jesús, pero no será la única. Ya que tras ser tirado a la basura, él resucita y dice la frase de y no me han hecho falta tres días, en referencia a que Jesucristo resucitó al tercer día, mientras que él lo ha hecho en unas pocas horas. Durante esta especie de resurrección podemos encontrar dos referencias más. La primera de ellas es la forma en la que levanta el brazo al salir de la basura. Es la misma como levanta el brazo en Cult of Chucky para desenterrarse. La siguiente referencia también en este momento en la serie es precisamente su mano. Esa mano, ensangrentada, simula una de las cicatrices que tenía el Chucky cicatrizado en Bright y en Seat. Mixter se revela como un antagonista más y una aliada más de Chucky desde que él cometió su primer asesinato a los siete años. El bosque con cabezas de Chucky y trozos de Chucky esparcidos por ahí y clavados y demás realmente existe en la vida real y esto es simplemente pues una recreación de ello. Concretamente se basa en el lugar llamado la Isla de las Muñecas, que está ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la CIAB de México, cerca del estadio Azteca o el estadio de fútbol. Es una chinampa de la laguna de Tesjulio y una de las principales atracciones de los canales. Hay una diversidad de muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores que se pueden encontrar por toda la isla, colocadas originalmente por el antiguo dueño de esa isla, Julián Santana Barrera, que falleció el 17 de abril del 2001. Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña a la cual había encontrado ahogada años atrás. Santana justamente falleció de un infarto en ese mismo lugar. Las letras del título de apertura de este episodio 6 están formadas por muchas cabezas calvas del coronel Charlie, haciendo una referencia al propio coronel que obtiene más protagonismo en este capítulo. Mientras planeaban la temporada, la escritora Kim Garland sugirió hacer al coronel Chucky sabiendo que Brad Durif podría hacer una imitación de la interpretación de Kurz de Marlon Brando en Apocalipsis Now. En el set, Alex Vincent reveló que casi lo echan del estudio de rodaje debido a su largo pelo y barba. Dice que nadie le reconocía. ¿Cómo es posible? A Alex Vincent le divirtió muchísimo que él, o sea Andy, tuviese el pelo largo y una barba que le hacía parecer a Jesús. A Don Mancini también le parecía hilarante y divertido. Además, juega bastante bien con el papel que hay en esta temporada de temas religiosos. La muerte de Nadine se presagió por primera vez en Hail Mary cuando Devon dice, antes del lavado de cerebro, deberíamos matar al Chucky Scout mientras tengamos la oportunidad. Antes de que alguien más salga herido, el único Chucky seguro es uno que ha sido asesinado, cortado en pedazos o quemado. E incluso así, no es una cosa segura. Si lo mantienes cerca, alguien terminará muerto. Y realmente ha ocurrido. Además, como dijimos antes, cuando el grupo le lava el cerebro al Chucky Scout, durante el intervalo entre las cintas, Chucky dice Tía Maggie, Chucky quiere ver el programa de las 9 en punto. Maggie y Nadine murieron de la misma manera, lanzadas por una ventana. Mixer parece sentir celos de la relación amorosa que tenían Chucky y Tiffany. Se revela que Mixer es vital para el Chasley Wright tal y como lo conocemos. Ella intentó sacar todo su lado maligno durante sus años de terapia. ¿Le habrá sacado algo más? ¿Habrán tenido sexo? Brad Duris trabajó en este episodio durante dos semanas y media, todos los días durante horas, creando la voz del coronel Chucky. Él dijo, no puedes escribir a Chucky sin sentido del humor. Toda la personalidad de Chucky es que ama su trabajo. Esa es una de las razones por las que tuve problemas para hacerlo porque fue muy difícil traer al coronel de Marlon Brandon a este tipo de Chucky. La muerte de Nadine es una referencia a la escultura Pietà, realizada en 1499 por Miguel Ángel. También Don Mancini reveló que esa estatua en la que se acuesta Nadine después de caer sobre ella era muy cómoda. La estatua se hizo según las especificaciones. Primero obtuvieron las medidas que tenía la actriz, ya que querían asegurar su comodidad absoluta en la muerte. ¡Qué majos! Chucky comenta que la defenestración es su método favorito de matar. Lo que le hemos visto hacer antes en la serie, particularmente su primera muerte en pantalla fue Maggie en Display y después la tía Brie de la temporada 1. Mientras Hulk Chucky habla con Ruth, en un momento dado le dice Sister Act. Esto es una referencia a la película Sister Act donde Whoopi Goldberg se hace pasar por una monja. Después de ver mechones de cabello rojo de la hermana Ruth, Hulk Chucky sugiere que debería ponerse rubia. Esto es una referencia a la temporada anterior en la que en un flashback vemos como Chucky le propone a Tiffany ser rubia. Cuando Devon y Jake están hablando entre ellos, Good Chucky mata una mosca arrojándole un bolígrafo, lo que implica que la influencia de Chucky Prime ya está comenzando a invadirlo. El título del episodio también fue el título, solo que un poco más corto, del episodio de la temporada 3 de lo soprano He's Rising de Joe Pantoliano. Joe Pantoliano fue el protagonico en el episodio 4 de esta temporada. Además, en las noticias, cuando se menciona que la mansión de Jennifer Tilly se incendió y que Glenn y Glenda se han ido y son fugitivos, Joe Pantoliano interpretó al mariscal estadounidense Cosmo Renfro en El Fugitivo y U.S. Marshall. Se revela que Kyle perdió una oreja en la explosión vista al final de la primera temporada. Mientras que el padre Bryce tiende a favorecer el Antiguo Testamento, la hermana Katherine cita al Nuevo Testamento, que es más amable y más gentil. Las letras del título de apertura del capítulo 7 están formadas por muchas velas encendidas, como una referencia al exorcismo que se va a llevar a cabo. Este es el reencuentro entre Andy y Kyle desde la primera temporada. Además, este capítulo supone el encuentro de todos los personajes protagónicos de la serie en un mismo lugar. Aunque Tiffany y Glenn llegan más tarde, todos han estado en el mismo sitio. Cuando Chucky es atado, usa el mismo protector facial que usa Aníbal Lecter en El silencio de los corderos para evitar que muerda a alguien. Además, cuando va a hablar con Glenda, le dice más cerca, en la misma inflexión que hizo Sir Anthony Hopkins en la película durante la escena en la que Aníbal pide ver la placa del FBI de Clarice Starlin. Todo el episodio es una referencia a la película de 1973 del exorcista, incluyendo entre otras cosas a Chucky levantándose de la plataforma de mármol. Las frases, el poder de Cristo te obliga y tu madre chupa pollas en el infierno. Los movimientos de las manos durante el rociado de agua bendita, que el agua bendita quemia a Chucky, y Chucky vomitando sobre el padre Bryce. También podría ser una referencia a Chucky poseyendo a Bryce, igual que pasa con Pazuzu poseyendo al padre Carras. La muerte de Jennifer Tilly está filmada exactamente de la misma manera que la muerte de David en Bride of Chucky. Además, según Don Mancini, el doble que conduce el camión para la muerte de Jennifer Tilly es el mismo tío que conducía el camión en la muerte de David de Bride of Chucky. La muerte del padre Bryce es similar a la muerte de Chucky en Cheeseplay 2, que se hizo hace 32 años. En la charla del elenco posterior al episodio, Devon Chawa confirma que el padre Bryce es gay, algo que pudimos ver también en la confesión del personaje tras su muerte. Glenda mata a la hermana Ruth con un cuchillo propiedad de su padre Chasley Ray, que tiene las iniciales de su nombre grabadas. Además, el asiento donde se encontraba ese cuchillo también tiene las iniciales del nombre de Chasley Ray grabado. El hecho de volver a ver quemar a un good guy puede ser una referencia a la primera película cuando Andy quema a su good guy, aunque también por la posición en la que está Chucky es bastante claro que es similar a cómo Darth Vader o algún otro personaje de la saga Star Wars es incinerado cuando muere. En este episodio Andy y Kyle creen haber matado a Chucky y se usa como final para estos personajes, un final que esperamos que no lo sea. En este capítulo para despedir a Andy y a Kyle utilizan un flashback en el que vemos el final de Cheeseplay 2. La postura de Mixter cuando la matan a tiros dentro del muñeco con los brazos extendidos es una referencia a la película de guerra Platoon de 1986. Las letras de apertura del capítulo 8 son en forma de árbol navideño decorado con las armas que Chucky usa y nieve al ser un episodio navideño. Mixter y Chucky planearon todo lo que ocurrió en la primera temporada. Podemos ver fotos de Junior o Jake mientras Mixter le aconseja a Chucky cómo hundirles para que consigan matar por él y así resucitar a los 72 Chucky. Chucky tenía sus otros planes sin contar con Mixter. En la caja fuerte donde Chucky guardaba a un Good Guy para transferirse se usa el código 110988. Este código indica la fecha de estreno de la primera película y la fecha en la que Charles transfiere su alma a Chucky por primera vez. Chucky tiene una tarjeta de crédito con su apodo y no con su nombre real, Chasley Ray. La Chucky tarjeta podría ser también una referencia a la Bat-tarjeta de Batman Forever. Además, ya se había referenciado a Batman en el primer episodio, así que tiene sentido. ¿Veremos también los Chucky pezones? Esta tarjeta tiene un número de caducidad demasiado cercano, noviembre del 2024. ¿Tendrá algún significado en el futuro? Caroline está viendo en su casa la película Cena de Navidad de 1945. Chucky usa una motosierra para asesinar en este capítulo, una clara referencia a la matanza de Texas. Su entrada en la casa de Lexi, su lectura de la carta, comer galletas y leche, con el gorro de Navidad puesto, es una clara referencia a cómo Santa Claus entra en las casas y actúa antes de dejar sus regalos. El regalo de Chucky obviamente es matarlos a todos. Glenda sigue mostrando su lado asesino al decidir rematar al policía del hospital. Glenn y Glenda se fusionan en el muñeco y ahora se hacen llamar Gigi. La matrícula que tenían ellos en el coche rosa al llegar a casa de Tiff, que ponía Day Dem, ahora la tienen en miniatura como pin en su nueva ropa. Billy Boyd, quien prestó su voz a Glenn y Glenda en Seat of Chucky, regresa a la serie para ser la voz de Gigi. Además, como guiño, se habla mucho del nuevo acento de Gigi y decide irse a Inglaterra a descubrir sus raíces, ya que el actor Billy Boyd es originario de allí y porque en Seat of Chucky, mientras estaba al cuidado de Sykes, estuvo viviendo allí. Aunque en Seat of Chucky Glenn creía que era japonés por la marca Made in Japan, en la serie dice que es de Inglaterra. Sin comentarios, Don. Sin comentarios. Tiffany vuelve a pintarse levemente el lunar al dejar de lado su vida como Tilly e intentar volver a ser ella misma. Chucky en la primera temporada convence a Caroline de que es su padre y de que Tiffany es su verdadera madre, creando en ella una maldad que provoca uno de los giros del episodio. Caroline parece tener el personaje que iba a tener Alice en la trilogía iniciada por Kurs y que se suspendió en favor a la serie. La profesora Firechild, vista por última vez en el último episodio de la temporada 1, hace una aparición en este último episodio. Va a ser la nueva cuidadora de Jake, Devon y Lexi y parece ser que sabe cosas de Chucky. Caroline parece estar aprendiendo del libro Voodoo para torpes. Nika sigue sus planes con matar a Tiffany. Lo curioso es que ella habla con Gigi todas las semanas, por lo que Gigi le ha podido decir la ubicación para que mate a su madre. Tiffany confirma con sus palabras que hace tiempo que no sabe de Gigi. Chucky Prime fue asesinado por Lexi pero Tiffany lo revive por error ya que él estaba disfrazado de Belle y todos los good guy tienen partes de Charles. Durante la revelación final en la que vemos que realmente Belle era Chucky, hay muchas cosas incoherentes como por ejemplo que de repente vemos el jersey de Chucky debajo del traje de Belle, cuando antes no se veía nada. Lo mismo pasa con el collar que se ve por encima del jersey cuando antes estaba por encima del cuello, aparte de que su complexión es mucho más grande y su cara mucho más redonda. Al igual que la temporada anterior, Chucky rompe la cuarta pared para contar las muertes de esta temporada. Como dijimos en las curiosidades de aquel vídeo de la primera temporada, esto puede ser una referencia al canal de Edmet dedicado a los Kill Cones. Ya hasta aquí llegamos hoy, estas son las curiosidades que he encontrado sobre la temporada 2 de Chucky. Como siempre me podéis dejar en comentarios si vosotros tenéis alguna más y lo que os parecen estas curiosidades que hemos comentado aquí. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!